Bueno, yo quiero compartir una palabra que está en el libro de Gálatas, quiero que podamos estar buscándola. En el Gálatas, capítulo 5, versículo... ¿Lo encontró? Pasaje de Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Díganme a Mente y a los otros. ¿Ven? Muy cortito lo que vamos a leer. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y la verdad es el Evangelio, ¿ven? La verdad es la Palabra del Señor. Desde el momento en que cada uno de nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, no es en la mano a quien tiene Jesús en tu corazón. Amén. Si no lo tenés, a Jesús en tu corazón es tiempo de que puedas abrir tu corazón y recibirme. ¿Ven? Este es un tiempo especial. La Palabra de Dios dice, este es el tiempo aceptable, este es el tiempo de salvación. ¿Ven? Así que te animo esta noche a que abras tu corazón y la recibas. Y va a ver como tu vida va a ser cambiada y transformada. Desde el momento en que hemos recibido Cristo en nuestro corazón, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, comenzamos a vivir una nueva vida, ¿ves? Una vida espiritual. Finalmente, comenzamos a vivir la vida cristiana. Pablo, compara la vida cristiana con una carrera, ¿sí? Y aquí en Gálatas, le hace una pregunta a los Gálatas. ¿Vosotros corrías bien? La carrera de la fe. ¿Quién te desvió de la verdad? Así como los Gálatas, como los Gálatas quizás en ese momento, en su vida cristiana, había sido o estaba siendo estorbada, había un obstáculo que le estaba impidiendo a ellos seguir la carrera en las leyes, obedecer el Evangelio que ellos habían escuchado hace mucho tiempo. Y que en ese momento, a través de Pablo, el Señor no se exhortaba y les decía, ¿qué es lo que ellos estaban estorbando en su vida espiritual, en su vida cristiana? Si, ellos habían comenzado bien. Pero no solamente en las cosas de Dios, en la vida cristiana, no es importante comenzar bien, a ver cómo seguimos y cómo terminamos aún, ¿no? Y quiero que en esta noche podamos ver si hay algo que nos está estorbando. Porque esta palabra de la gente vigente hoy también, para mi vida y para tu vida. ¿Amén? ¿Qué cosas están estorbando nuestro andar con Dios? ¿Qué nos impide correr la carrera de la fe? Y uno de los obstáculos, o uno de los estorbos que vamos a ver es, es la carne. ¿Ven? Es la lucha que tenemos cada día, en nuestro interior, ¿sí? De querer agradar a Dios, y que muchas veces nuestros deseos que van en contra de la voluntad y de la palabra, nos hacen desobedecerle y caer. Existen muchos peligros que nos asedian, miles de situaciones que nos estorban, pero muchas veces no tomamos conciencia que muchas de esas cosas brotan, ¿de dónde piensan ustedes? De nuestro interior. ¿Amén? Por eso Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4.16, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Recíselo, ten cuidado de ti mismo. Debemos estar en constante vigilancia. ¿Amén? Para no caer en pecados. Para no desobedecer. Para no quedarnos, sino seguir corriendo la carrera, como dice la palabra, con perseverancia, con paciencia. Que es perseverancia. ¿Amén? ¿Amén? En Jeremías 17 no le dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso dice también. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es nuestro corazón. A veces pensamos que está todo bien, por el hecho de que yo concurro a la iglesia, estoy sirviendo al Señor, oro, hago tal o cual cosa. Pero es engañoso es el corazón. El salmista decía, Señor, muéstrame los errores que me son ocultos. Por algo decía, porque a veces parece que está todo bien, pero muchas veces hay hábitos, hay pensamientos, ¿sí? Hay actitudes, hay palabras, transtornos de hablar, de relacionarnos, que no son las medidas. Y creemos que está todo bien, porque yo soy líder, porque yo sirvo al Señor. ¿Ven? En Mateo 15, 11 dice, que dentro del corazón del hombre que sale, no es lo que entra, sino lo que sale, lo que contamina al hombre. Dentro del corazón del hombre, ¿qué sale? Los malos pensamientos, los malos deseos, los adulterios, las fornicaciones, las envidias, la soberbia, la mentira, la falta de perdón, el rencor, ¿cuántas cosas podemos decir? Así que no podemos confiar en nosotros mismos. Nuestra vieja naturaleza quiere revelarse cada día. Que lucha, ¿no? ¿Quién puede decir que no? Sí, cada día nos estamos luchando contra estas cosas que nos hacen, que nos partemos, que nos alejemos del Señor. Y ante cualquier descuido, ¿qué pasa? Caemos. Por eso la importancia de cuidarnos, estar atentos, en Romano 7, 18, 19, Pablo decía, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque querer el bien está en mí, pero no en hacerlo, porque no hago el bien que quiero, si no es mal, que no quiero, eso hago. cada día queremos hacer la voluntad de Dios y, y decimos la pata, nos equivocamos, ya sé con una palabra, con una acción, ¿sí? Desde que nos levantamos muchas veces, pero si nos estamos dando cuenta y entendemos que el pecado mora en nosotros y que desea gobernar nuevamente nuestras vidas, porque ya Cristo me hizo libres. Amén. Amén. ¿Ustedes saben eso? Amén. Decir, Cristo me hizo libres. Cristo me hizo libres. Gloria a Dios. Todas las alabanzas han dicho que Él venció. No sé si se fijaron, si Dios ya le ha estado hablando también las alabanzas. Que Él venció, que nos redimió, que nos dio la victoria, ¿sí? Que el día hubo sido vencido. La carne quiere tomar control. Si nos estamos dando cuenta de esto, ¿qué debemos hacer? Reconocerlo. Venir delante del Señor, reconozco nuestras faltas, nuestras flaquetas. ¿Para qué? Para que Dios siga tomando el control. ¿Ven? Porque Dios no va a tomar el control de tu vida, ni va a hacer aún más cosas. Y vos no serés. Tenemos que menguar, tenemos que dejar todas aquellas cosas que sabemos que nos van alejando del camino del Señor, que están entibiando nuestra vida espiritual, que están impidiendo que yo pueda estar cumpliendo el propósito de Dios en mi vida, porque el propósito y el plan de Dios no ha cambiado, solamente somos nosotros los que cambiamos. Y que cuando le damos lugar a la carne, a todas aquellas cosas con las cuales luchas vos día a día, con las cuales yo lucho, el Señor no puede concretarnos. El Gálatas 5 dice, Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagar a los deseos de la carne. Andar debe ser un hábito, un estilo de vida, andar en la palabra. que Pablo le decía a los Gálatas, que los estorbó, para que ya no están viviendo el Evangelio. Se estaban desviando de la verdad. Andar en el Espíritu y no satisfagar los deseos de la carne. El andar es responsabilidad de cristianos. El Espíritu sabe que es un guía, pero nosotros debemos seguir caminando. El Señor nos dijo en una alabanza, un rato, que Él es nuestro mejor amigo y que Él es fiel y que Él está. Y cantábamos en otra alabanza que Él se entregó por amor a nosotros y que nosotros debemos seguir caminando y tenemos que seguir de Él. ¿Ves? Mira todo lo que el Señor ya nos está diciendo desde un principio. Y muchas veces, no sé si lo estamos entendiendo o estamos prestando atención a lo que Dios nos está hablando. Primero de Pedro dice, Primero de Pedro 2.11 dice, Amados, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos os asentáis de los deseos carnares que batallan con tu alma. Asteneo, el que existe es privarse de hacer, de cometer esos malos deseos que brotan de nuestro corazón porque cada uno sabe cuál es suyo. Debemos privarnos. Mateo 26.41 dice, velar y orar para que no entre esta tentación. El Espíritu de la Rebe está dispuesto, pero la carne es debil. La carne es debil, ¿eh? ¿Cuánto nos cuesta orar? ¿Cuánto nos cuesta llorar? ¿Cuánto nos cuesta venir a la iglesia? ¿Cuánto nos cuesta decirle, Señora, la estoy, quiero vivir en santidad? Señor, reconozco lo que tú hiciste en la cruz, como el Señor nos decía. Su sangre derramada, su muerte. No está muy débil. Pero el Espíritu está prelito, ¿eh? La mejor manera de superar las tentaciones es estar, como dice acá, velando, ¿y qué más? Orar bien. Estar alerta. ¿Sí? Estar alerta y orar. Es estar consciente de que podemos ser sentados todos los días y que somos sentados todos los días. Porque la tentación ataca a nuestras áreas débiles, a las que vos, alguien sabe que siempre está flackeando en la fe, en el carácter, en tus relaciones, ¿sí? Como hija, como hijo, en desobediencia a tus padres, en el trato de los esposos, la mujer, el varón, como padres de los hijos, como con los vecinos, con los hermanos en la fe. Debemos estar alerta, porque el diablo está allí queriéndonos tentarnos y hacernos caer. La oración nos fortalece, ¿para qué? Para contestar el poder de Satanás. ¿Ven? Dice, hemos visto el primer estorno, ¿cuál era? ¿Cómo se me escuchó? ¿Cuál es la carne? La lucha con uno mismo. El segundo estorno es el diablo. Satanás es el adversario de nuestras almas, se las arregla de una u otra manera para explorar nuestra carrera. Hagamos la canción que decía la victoria de la victoria del diablo, Declaramos la victoria del diablo, ¿de dónde nos sacó? ¿Ven? El diablo quiere detenerte, hermano, hermano. El diablo quiere que vos despertárselo del infierno, si no vos te volvés a él, si vos sos obediente. en Efesios 6.10-17 dice, bendid de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las desanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con voces espirituales que mandan las regiones celestes. Estamos constantemente luchando, lidiando con una con una clave espiritual que con los ojos físicos no le vemos, pero que está y que existe. La palabra de Dios nos dice, ¿no ves? Para que podáis estar firmes contra las desanzas del diablo. La vida de Fidelimente es una lucha permanente, es una batalla. Por algo, Pablo le decía, primero a Simón, Dios le decía, el 6.12, tenía la buena batalla de la fe, ¿vale? Seguí, tenés que seguir peleando, no con tu esposa, ni con el vecino, ni con nadie que está a tu lado, ni con el que no, no te va a bajar todos los días, te compañero de trabajo, quien sea, sino pelear en la fe, ¿eh? Buscar, hacer obediente a las palabras, aplicarla a tu vida, a tu corazón, a tus relaciones, en tu matrimonio, con tus hijos, con los hermanos aquí en la iglesia, ¿sabes? Tenemos que pelearlo, a la batalla de la fe, seguir adelante, ¿sí? Nuestra carrera. El diablo es engañador, padre de mentiras, torturador, su objetivo es, desviarlo de la voluntad de Dios. Y si nosotros no estamos asentos a que, esta lucha es continua, el diablo, va a hacer lo que quiera con nosotros. ¿A ver? Él no quiere que corramos la carrera, inclusive, ¿sí? Que la corramos bien, mejor dicho, pero inclusive también, ¿qué? Directamente nos quiere dar una pata, dice que salgamos de la carrera, de la vida cristiana, que nos apartemos del camino del Señor. Eso quiere el enemigo. Y muchas veces nosotros no estamos atentos a esto, y estamos, este, haciendo, olvidándonos, que hay una lucha espiritual. Pero la estrategia más eficaz del enemigo es acusarnos. Cada vez que nosotros cometemos pecado, cada vez que les fallamos, el enemigo nos comienza a acusar, y nos dice, no, si vos fallaste, ¿qué va a pasar? No podés borrarte a Dios, el Señor te va a perdonar. Muchas cosas empiezan, y los hermanos que iban a decir de mí, que yo me equivoqué. Muchas cosas empiezan el enemigo a hacer en nuestra mente, cuando le damos lugar y nosotros le dejamos, y nos acusa. ¿Sí? Es una de las estrategias del diablo. ¿Para qué? Para desanimarnos, para hacerte menos la gracia de Dios, para no valorar la gracia de Dios. Que dice la palabra que tiene, que ha cometido un pecado, dice, que confesemos nuestros pecados, que les quiere justo para perdonarnos y nos ayudarnos de toda maldad. El pecado, cual sea que hayas cometido, Dios quiere decidirte, porque dijo que nos amó primero. ¿Lo ven? Y nos sigue amando. Debemos pensar en la palabra, en la cruz de Cristo y en la eficacia de la sangre de nuestro Cristo para limpiarnos de nuestros pecados. Debemos venciéndole la armadura de Dios, porque ¿qué soldados? Ustedes vean con la televisión los que van allá, por acá hay un lado de Irán, Irán, todos los soldados. ¿Ustedes cómo nos ven? ¿El proviso de sus armas? No, usted lo ve con los campos, con la ropa, con las armas, con sus ojos para comunicarse donde sale el hombre ahora. ¿Sí? Con las radios, se comunican con su gente, con los que están. ¿Qué nos sale del proviso? ¿Cuántas veces nosotros desde que nos levantamos salimos del proviso y no teníamos en cuenta las armaduras de Dios? ¿Amén? Y cada uno conoce cuál es la armadura. Cada uno conoce porque la palabra nos enseña cuáles son. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas que muchas veces están en nuestra mente y que les hemos dado lugar día tras día. ¿Sí? Y que la única forma de derraigarlas es a través de las palabras, a través de las armas espirituales que son exactivas, que son poderosas, que no es por la capacidad que vos tenés ni por los años del Evangelio que estás, ni porque vos sos líder, ni porque... Nada de eso, pero eso no vale aquí en esto, sino es porque por la gracia de Dios, por lo que Dios nos ha dado, la palabra, la fe, el Espíritu Santo. ¿Amén? La oración. No es lo que está más grande que la que Dios nos ha dado porque el enemigo ya ha sido vencido. ¿Amén? Dijimos que los testorgos son la carne y el de agua. Hay una pregunta sobre todo que es el mundo. En 1 Juan 2, del 15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la valedoria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El verdadero cristiano no debe amar al mundo. Como dice el texto, la carne es que el afán por satisfacer ni deseo físico. El sexual, muchas cosas, el placer, las comodidades, muchas cosas, no solamente lo sexual. ¿Sí? Los ojos, lo que desean los ojos, el anhelo, la acumulación, el tener, ¿sí? La gran gloria de la vida, es la obsesión con el nivel social o la importancia de uno mismo. El que me destaque, el que me reconozca, lo que yo tengo, lo que puedo hacer, qué capacidad, todos los frutos que tengo, las cosas que tengo. El mundo, ¿qué nos ofrece a manos? Diversión, exitismo, lujuria, materialismo, todos los frutos. Cosas que en el momento son lindas o nos gustan, pero son temporales. ¿Ves? Que en un momento se van a acabar y que lo único que nos van a llevar no será al reino de Dios, sino al infierno. La palabra de Dios dice, más, aunque estamos en el mundo, ¿qué dice la palabra? ¿cuál es? ¿Cuál es? Aunque estamos en el mundo, corte, aunque estamos en el mundo, con confesión, con fe, porque hemos nacido de nuevo, naciste de nuevo, recibiste Cristo en tu corazón, tenés nueva vida, has sido perdonada, has sido limpiada, ¿a ver? Son sobre todas las personas. Filipenses 2.15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual replandeceis como luminares en el mundo. Debemos ser verdaderas santorchas, encendidas, en medio de una generación perversa, dice la palabra, en medio de las tinieblas. ¿Cuántas cosas están sucediendo en este tiempo en las leyes que se han aprobado? ¿Cuántas cosas están pasando? Y nosotros como hijos de Dios debemos ser antorchas, debemos pensar, debemos ser luz, debemos dar buen testimonio. Debemos guardar nuestros testimonios, no solamente acá adentro, sino cuando salimos, en el momento que bajamos las escaleras y llegamos a la casa con nuestro esposo, con nuestra copia en conversa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, debemos demostrar el amor de Dios. Nuestra vida debería caracterizarse ¿de qué será? De la pelea, de la discusión, del maltrato, de la violencia, de la ira, de la gritería, no, debería caracterizarse por la pureza, por la paciencia, por el amor, por la justicia, la vida en santidad, el temor a Dios, de manera que resplandezcamos en voluminares en el mundo de finismo y de detrabación. Muchas veces nuestro andar se ve estorbado por la resistencia que el mundo nos ofrece. ¿Cuál es la presión que tenemos los jóvenes? Los jóvenes no son jóvenes, cada uno nos estamos presionando, el mundo siempre nos está aquí atrasando con sus fotos, desde que aprendemos desde el auditor, desde que nos conectamos en internet, desde que abrimos el Facebook, el Twitter, y cuántas cosas más tenemos hoy, ¿o no? ¿Cuántas cosas tenemos hoy? ¿Cuántos recursos que podemos usar para bien y no los usamos? Y el mundo está ahí, presionándonos. Y muchas veces nosotros no estamos dándonos cuenta de estas cosas. Debemos examinar, dice, el 1º de Salonicense, 521-22, examinamos todo, presionamos, aceleramos todas las leyes y demás. Si bien no está mal entrar en el FED, conectarnos por internet, mirar la televisión, pero tenemos que ver qué estamos viendo, tenemos que evaluar qué estamos mirando, qué estamos escuchando, ¿sí? Yo tengo una pregunta, ¿participar en actividades cuestionables, o no solamente por ver, sino en dónde hablar? ¿Estaremos participando en cosas cuestionables, cosas que realmente a Dios no le agradan y nos apartan y le ofendemos? debemos examinar no solamente nuestra conducta, sino también nuestro interior. ¿Ves? Porque podemos venir a la iglesia y estar todas las semanas en la iglesia, pero nuestro corazón, nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestros objetivos, nuestro anhelo, puede estar fuera de la voluntad de Dios, desagradándole a Él. ¿Sabes por qué? Porque la fundamentalidad comienza en el corazón del hombre, como hemos dicho. Mejor que vos no salís al baile, no andás en el rodillo, no te juntás con tus amigos que andan en el río. No te drogas, pero la fundamentalidad y las cosas de este mundo conectan en nuestro corazón cuando nos convirtiamos lo ajeno, por ejemplo. Cuando hay mentiras, cuantas cosas más. Materialismo, orgullo, si es así que debemos hacer, debemos orar pidiendo un amor más profundo por Dios y por su obra. Y menos deseos por la falta de los que nos que pueden hacer esta noche su oración. Primero de Juan, yo quiero que le damos para finalizar. Primero de Juan, capítulo 5, capítulo 5, capítulo 5, capítulo 5, 5 del 1 al 5. La fe que vence el mundo, toda fe que cree que Jesús es el Cristo, el nacido de Dios y todo fe que ama al que engendró, ama también al que ha sido encontrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios.